¡Hola! En el video del día de hoy les vengo a mostrar el proceso de un layout. Estos layouts los estoy haciendo para un álbum que le voy a hacer a mi primita de su primer año de vida. Ella nació en marzo y ya tengo varios layouts que le he estado haciendo y este es uno de ellos. Los estoy haciendo en tamaño carta y ya al final voy a hacer la estructura y se las voy a mostrar en algún video. Y bueno, aquí tengo esta fotografía. Estoy utilizando este corte de la cameo que encontré en la tienda de Paper Issues. Y de ahí la descargué y luego ya la corté y aquí voy a poner mi fotografía. Y luego voy a poner algunos papelitos decorados. Estoy utilizando la colección The Wonder de Create Paper. Y bueno, este video ya lo tengo grabado desde hace mucho tiempo y no había tenido tiempo de editarlo. Entonces ahorita ya me tomé el tiempo de hacerlo. Voy a estar editando algunos videos porque hoy estamos martes. Y el viernes me voy de vacaciones y pues quiero dejar algunos videos listos. Y pues estoy aprovechando este tiempo que tengo para editar los que ya tengo grabados. Entonces, en abril me parece o en marzo fue el aniversario del canal y se me olvidó. Y tenía planeado hacerles el sorteo de tres colecciones digitales. Y pues como ya se me olvidó, ya no se los hice. Entonces no sé si se los voy a hacer para diciembre o si mejor me voy a esperar hasta el próximo año. Y ya hacérselos en el aniversario del canal o en alguna otra fecha. Pero como no son colecciones de navidad, pues por eso no sé si la voy a hacer en navidad. Pues porque no tiene mucho sentido regalar algo navidad que no sea navidad. Entonces, yo creo que me voy a esperar un poquito. Y bueno, aquí como ven estoy poniendo los papelitos. Aquí cambié, fue otro día. Entonces la luz está un poquito diferente. En las mañanas entra la luz así y se ven los rayos del sol. Y luego ya como a las 12, ya dejan esos rayos del sol y ya no están. Y ya se ve mejor, pero esto fue muy temprano en la mañana. Entonces, por eso se ven esos rayitos de sol. Aquí le puse foamy a todo el corte para que quedara realzado y dejara una sombra así en el papelito de fondo. Voy a estar utilizando algunos daicots de la misma colección. Utilicé unas florecitas, una camarita que me gusta mucho y luego unas estrellitas, unas florecitas. Y de título puse un corte con la cameo que dice Dream. Y yo lo hice y lo corté. Y la verdad es que estos videos los estoy tratando de hacer un poco diferentes. Algunos utilizo cortes, otros los hago interactivos. Le pongo botones, le pongo muchos elementos en dimensión. Ya que como no van a ir en fundas de plástico, entonces pueden tener mucho relieve. Aquí estoy poniendo también este tag con un hilo twine. Y pues sí, voy a intentar estarles subiendo más videos. Porque por esto de que no estoy editando, porque no es algo que me súper encante hacer. No me gusta tanto editar, prefiero scrapear a estar editando videos, la verdad. Entonces por eso no me tomo el tiempo de editar. Pero quiero... pues tengo muchos videos grabados. Tengo incluso videos grabados desde hace un año que no he editado. Porque iba a hacer también unas series de layouts. Y ya nunca las hice y ahí tengo los videos. Entonces lo más probable es que se los suba así. O a lo mejor pues grabo más videos para esa serie, aún no lo sé. Y pues sí, voy a tratar de subirles videos más seguido. Igual díganme qué tipo de videos les gustaría ver. Estoy acomodando mi cuarto. Todos los días intento acomodarlo un poquito más. Para poderles grabar el scrap room. También por eso se ven los rayitos de sol. Porque estuve moviendo el escritorio para la ventana. Para que los videos tengan mejor luz. Y pues como lo tenía en un rincón. Entonces se veían un poco oscuros los videos. Entonces lo moví todo mi cuarto. Y puse el escritorio en la ventana. Para que... Para que así entre más luz. Igual que es un problema. Porque no puedo grabar tan temprano. Porque luego se ven esos rayitos de sol. Pero igual cuando grabo en la tarde. Pues sí se ve bien. Entonces la verdad es que... Sí prefiero tenerlo aquí en la ventana. Para la calidad de los videos. Y aquí estoy eligiendo el papelito que voy a poner en mi layout. Porque sentía que le faltaba un poco de color. Sentía que con el blanco se perdía un poco. Entonces sí con el papelito como marco. Sentía que se veía más bonito. Y lo que hago muy seguido. Es tomarle fotos con mi iPad. Para ver cuál se ve mejor. Porque siento que es más fácil. Como compararlos en fotografía. Entonces aquí elegí al final el liso. Igual esto lo hago muy seguido. Cuando pongo los... Primero acomodo todos los embellishments. Y luego los quito. Les tomo una foto antes de quitarlos. Para poderlos poner en el mismo lugar. Que pues es algo que les recomiendo hacer. Y pues sí. Aquí les voy a dejar unas fotografías. Para que puedan ver con más detalle los... Los embellishments que usé. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Y no olviden suscribirse. Dar like y comentar por alguna duda o sugerencia. Yo los veo en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!